Bienvenidos, bienvenidas telespectadores. Tenemos partido de fútbol formativo. Juega el Infantila del Barça contra el Néstor Nástic de Tarragona. Solo ha disputado dos. Cuando vamos a repasar las alineaciones por parte del Barça, sale con Max Bonfil en portería. Defensa de cuatro para Guillén Víctor, Andrés Cuenca, Alex Famada y Jenis Turrellas. Medio campo para Leo Saka, Marc Bernal y Kim Junien. Y en punta la tripleta atacante Paul Lecha, Lamín Yamal y Shane Kluiver del Infantila. Y por parte del Nástic de Tarragona, que sale con Ed Edin en portería, Oriol Subirach, Dida Camorós, Rouget Anglés y Diego Muñinido en defensa. Medio campo para Hugo Garbi, Jan Navarro y Marco Ramírez. Y en punta Andrés Valerio, Asier Ángel Rodríguez y Arnau López. De la delegación del BAS, Juega Bregat. Cuando será el Infantila del Barça quien tendrá la primera posición de este partido, que arranca con puntualidad. Porque es el Barça que ahora sí empezó el partido. Quien tiene, ataca el Barça, Jenis, para Shane Kluiver. Shane le desdobla por banda a Jenis. En centro, al segundo palo, el punto de penalti. Lamín, fuera. Pues ahora que así podemos apuntar la primera. Llegó a cargo de las botas de Lamín Yamal, el jugador. Nuevamente ahora por Shane Kluiver, quien está muy activo en los últimos minutos. Jenis Torrejas, que lo desdoblaba por dentro. Jenis para Kim. Kim dentro del área. El recorte puede tirar al palo. Tiro al palo de Kim Junien. Sigue la jugada de peligro. Paul Lecha. Ha habido el tiro al palo de Kim Junien. Qué buena acción. Qué buen disparo. El segundo palo. Buscando Diego Muñido. Y evitó el tiro de Marberra. Sigue la jugada de peligro. Lamín Yamal al recorte. Puede ser gol. Lamín, el pase para Kim Junien. El tiro y el gol. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Gol de la Infantila. Gol de Kim Junien. Quien tiró al palo en el minuto 12. Y después, ahora no perdona, Kim Junien, que marca gol. Gol de la Infantila del Barça. Espectacular jugada de Lamín Yamal, que le hace un pase para Kim Junien. Diciéndole, tú, marca, Kim, aprovecha este pase para marcar. Y desde el punto, muchísima tranquilidad, Kim Junien. Envía el balón. Perdió el balón Kim Junien. Ataca el nástico. Ojo ahí con Asier en la frontal del área. Puede ser peligroso. Asier, el tiro. Blocó Max Bunfil. Gangel Rodríguez. El 10 del Nástil de Tarragona. Y será otra vez Lamín Yamal el encargado de efectuarlo. El centro, ahora muy cerradito. El balón dentro del área pequeña. La saca como puede la defensa visitante. La chilena. Se fue directamente fuera. No pudo rematar Alex Famada. Y después Kluivert, que intentaba algo que es... Xavi Spar. Este es Juan Hernández, el aragonés, nacido en Teruel. En el tiro. Ecedín que la envía. El magnífico tiro de Juan Hernández desde la frontal del área potente. Se colaba por la escuadra de la... Ojo que con Kim el pase en profundidad para Paul Lecha dentro del área. Paul Lecha al control. Se le fue largo. Saga de puerta para el ná. Muy forzado Paul Lecha. Que creo que en vez de chutar directamente lo que... La jugada individual. Balón repelido para Óscar Masqué en la frontal del área. Solo en banda derecha. Silla al centro. El balón dividido dentro del área. Había marcado Óscar Masqué. Juego del partido por parte de la infantil a del Barça. Una extracción Paul Lecha que ya la había... Apertura banda derecha para Silla. Desdobla por banda Óscar Masqué. Centro. Cerradito. Atrapó el portero visitante. A punto de llegar Paul Lecha que por muy... Evita la progresión de Juan aunque sigue el ataque para el Barça. Paul Lecha. El 1 contra 1 Paul Lecha en la línea de fondo. El centro. Y el tiro de David Saez. Jugada de peligro del Barça cuando parecía que esa acción no llevaba peligro. Es Cuenca. Pase filtrado. La Minyamal. Buena pared al primer toque. Descargando en banda. Juan Hernández desdobla. Genis entra dentro del área. Genis en centro. El primer paro. La Minyamal. Gol. 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 Gol de la Minyamal. Gol del Pichiche Azulgrana. Avisábamos que en la primera parte... Su golito. Y finalmente que llegó en un detalle de calidad en ese centro. En esta media volea porque el balón no viene raso. Y con el exterior marca este gol que da tranquilidad al equipo. Entrenado por David Sánchez. Este con dos tantos esta temporada. Pues la Minyamal ya suma cinco. Quiere más el Barça. Ojo ahí la acción de Roger Anglès. La patada en la rodilla. Se disculpa. Y además que verá la tarjeta amarilla. El jugador visitante por esta falta dura. Había conseguido mediante la bicicleta irse de su par. David Sáez saca rápido ese balón. En Paul Lecha. Banda derecha para Óscar Másquet. Pisa área a Óscar Másquet. Ojo ahí el centro. El segundo palo. Y el balón que con mucha tranquilidad la coge el portero visitante. David Sáez con disparar. El centro de Óscar Másquet. Pau Kovar sí. Solo en banda. Kluiver. Sigue con el balón Kluiver. El centro para David Sáez. David Sáez para la Minyamal. Gol, 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 gol. El doblete de la Minyamal. Que pone el 3 a 0 en el marcador. Minuto parte. Infantil a 3. Nasti de Tarragona a 0. En esta acción. Y la Minyamal es un 9 de área. No perdona. Siempre tiene la portería contraria entre ceja y ceja. Y en este tiro toque. Gol de la Minyamal. En el que es su doblete particular. Sigue presionando igualmente el Nasti de Tarragona. La salida del balón del Barça. Mar Bernal. Quien en los últimos minutos no ha participado mucho. Pase. Largo. Ojo ahí con Silla. En uno contra uno puede marcar Silla. Le pega Silla. Paró el portero. En este silla la ha tenido el 15 azulgrana para marcar el cuarto golpe consecutiva en la cantera culé. Oscar Masqué. Puede chutar a Oscar. Finalmente al centro raso. Segundo palo. Gol. Gol, 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 gol. De Mar Bernal. Para poner el 4 a 0 en el marcador. Mar Bernal. Muy buen centro de Oscar Masqué al segundo palo y llegando desde segunda línea. Mar Bernal, el capitán, que marca gol y pone el 4 a 0 en el marcador. Ya en el minuto 35 de Mar Bernal. Que por cierto, con este tanto, es su tercer gol de la temporada. Es el segundo máximo goleador del partido de Mar Bernal. Que lo acaba de hacer Mar Bernal. Cuando acaba el partido, ganó la infantila del Barça por 4 goles a 0. Así que, sexta victoria en los seis partidos que ha disputado el equipo entrenado por David Sánchez. Que una jornada más se mantendrá como líder del grupo 1 de División de Honor Infantil. Hemos visto este partido por Barça TV. Barça TV Plus. En esta victoria de la infantila del Barça contra el Nasi de Tarragona por 4 goles a 0. Nos reencontramos en el siguiente partido. Hasta entonces.